... ...de la vida definitiva. Pues yo me encuentro muy bien, afortunadamente, gracias a Dios, a pesar de haber pasado aquí un año y siete meses, me encuentro muy bien. No tengo ningún mensaje para Mariano Rajoy, hombre, yo sí tengo que decir, y a la compañera de ustedes, a Marisa Gallero, ya se lo dije en su momento, que, en fin, que yo le he hecho caso y, en fin, le doy las gracias. Luis ha sido fuerte de verdad, ¿no? Y le he hecho caso y he sido fuerte. El Partido Popular no ha tenido nada que temer de mí, ni nada tiene que temer en estos momentos, al fin y al cabo, el Partido Popular, desde mi punto de vista, es el partido que debe de gobernar España. Otra cosa es que yo tenga cierta discrepancia con determinadas personas que no se han comportado como yo entiendo que se deberían de comportar, porque las responsabilidades las tenemos que asumir todos. Y yo, la parte alícuota de mi responsabilidad, la asumiré como la he asumido siempre. Antes quienes le halagaban, ahora no lo quieren ni nombrar. Bueno, eso es la práctica habitual, la vida es así, no es una cuestión exclusivamente del Partido Popular, sino que eso es la vida misma. Los que tenían que estar han estado y siguen estando, o sea que no, en ese sentido, no he tenido ningún desencanto de ningún tipo. En fin, independientemente de la persecución a la que me he sometido instituciones penitenciarias dentro de este centro, donde no únicamente, no es que haya tenido trato de favor, sino que he tenido un trato todo lo contrario, de desfavor. Pero no he tenido ningún momento especial. Es la separación de la familia, lógicamente, lo que hace, digamos, más duro la estancia en un centro de estas características. Es mi móvil. ¿Por qué ha sido duro, señor Bárcenas? ¿Por qué ha sido duro que ha dicho así? Bueno, pues porque yo no he tenido un trato igualitario con el resto de las personas que se encuentran aquí internadas. Por cierto, quedé con mis compañeros en Caría, algo así, que quiere decir el edificio número 4, que es en el que yo he estado recluido durante todo este tiempo. Pero, evidentemente, yo no he tenido ningún trato de favor, sino que he sido una persona más, como debe de ser. El trato con mis compañeros ha sido espléndido en todo momento y he conocido a personas que merecen la pena conocer. Y en todo momento la relación con todos ellos ha sido de un trato absolutamente cordial. ¿Algún mensaje, María Valores, de Cospedal? No tengo mensajes para nadie. Los mensajes de entrada no tengo móvil en estos momentos, luego no puedo enviar ningún mensaje. En cualquier caso, yo lo que quiero es recuperar el año y medio largo de vida que he perdido aquí. ¿Es lo primero que va a hacer, señor Bárcenas? Y pues darle un gran abrazo a mi mujer, que me está esperando en casa. Pues fundamentalmente, seguir el consejo de Senser y Glasky y leer mucho. La persona ociosa tiene que leer mucho. Y es lo que Senser y Glasky recomiendan para las personas que se encuentran en esas circunstancias. Y yo he seguido ese sabio consejo. Yo de Javier Gómez de Leaño tengo una excelente opinión en el ámbito jurídico, sin ninguna duda. Y en el terreno humano, mucho mejor todavía, dado que es una espléndida persona que me ha resultado de un apoyo fundamental durante mi estancia aquí. Una persona que ha perdido su tiempo para dedicarme muchos domingos por la tarde. Básicamente, por aquello de cumplir con esa obligación de visitar a la persona que está sufriendo. Pero le hubiese gustado que continuase con su... Me hubiese gustado, pero bueno, él ha explicado un poco. Nosotros hemos hablado sobre este tema. Aquí no ha habido ninguna ruptura abrupta ni nada parecido. Sino que en un momento determinado, bueno, él ha entendido en función de alguna declaración. Conocen ustedes el tema perfectamente. De una compañera suya en la que, por una desconexión, no se coordinó bien ese tema. Él no estaba de acuerdo con eso y me parece muy bien. Pero en cualquier caso, precisamente lo que necesito es empezar a ponerme marcha de la obra. Señor Bartana, ¿se arrepiente usted de algo de lo que cometió antes de entrar en prisión? Yo normalmente no me arrepiento de nada, absolutamente nada. Hay que saber asumir las consecuencias de las decisiones que uno toma. Sean equivocadas o el tiempo te diga que han sido equivocadas o no. Pero no me arrepiento de nada y volvería a actuar exactamente igual.